Bueno, vamos a ver hoy cómo se hace un tubo de rayos X y su demostración. Un tubo de rayos X consta de un filamento al cual pasa una corriente. Esa corriente hace que este filamento quede al rojo vivo, que emita luz incluso, quede muy caliente. Y con eso los electrones quedan listos para poder salir y vencer la función trabajo del material. Y aquí ponemos un ánodo de cobre. Queremos hacer que los electrones choquen con el cobre. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque el cobre tiene el núcleo y tiene electrones acá. Entonces, si uno de estos electrones viene, choca con uno de estos y sale, otro electrón que esté aquí va a bajar y va a emitir rayos X. En el caso del cobre, necesitamos, para poder sacar este electrón, 8979 electronvolts. Y cuando este electrón cae, que le llamamos K-alfa, emite 8047.78 electronvolts. Por lo tanto, para acelerar estos electrones y peguen con el cobre, tenemos que poner una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial nos acelera los electrones para que choquen con el cobre. Lo que va a salir de acá son los rayos X. Estos rayos X van a tener dos componentes. Uno que le llamamos el Brems-Randum, que es la desaceleración de estos electrones al chocar. Y otro que son las líneas, que es lo que les expliqué anteriormente, las líneas características, que tienen una energía muy bien definida. Así, y aquí sale. Para poder hacer todo esto, necesitamos que no haya aire acá. Por lo tanto, hay que poner todo el sistema al vacío. Un punto más es que estos electrones no queremos que choquen en todo el ánodo, queremos que estén enfocados. Entonces, se usa un FOCUS-5 para afocar y que lleguen a una línea o a un punto definido del ánodo de cobre. Bueno, vamos a ver cómo hicimos aquí un tubo de rayos X. Aquí podemos ver la prueba inicial del tubo de rayos X. Esta es la pieza de acero inoxidable que vemos a la izquierda. También observamos una placa amarilla. Esta es una pantalla fluorescente, la cual nos permite visualizar si tenemos producción de rayos X. Los rayos X no pueden atravesar el acero inoxidable del tubo, por lo cual se hizo una ventana de captón. El captón es transparente a los rayos X, sin embargo, también es transparente a la luz que emite el filamento incandescente. Por eso, adicionalmente, se puso una hoja de papel carbono para evitar que la luz del filamento opaque lo que vamos a ver a continuación cuando se producen los rayos X. Aumentamos lentamente el voltaje que se aplica al tubo y cuando se llega al voltaje de umbral que permite las transiciones electrónicas que comentamos anteriormente, comienza la producción de rayos X. Esto se observa porque la pantalla fluorescente comienza a iluminarse. El círculo que se ve nos indica que se están produciendo los rayos X y aumenta la intensidad conforme aumentamos el voltaje aplicado al tubo. Ahora, disminuimos el voltaje y observamos como la luminosidad comienza a disminuir hasta que finalmente cesa la producción de rayos X. Gracias por su atención.